Paz y libertad Para los niños de todo el mundo queremos paz y libertad Para los niños de todo el mundo queremos paz y libertad ¡Paz! ¡Queremos paz y libertad! ¡Paz! ¡Queremos paz y libertad en este mundo! ¡Queremos paz y libertad en este mundo! ¡Paz! ¡Queremos paz y libertad en este mundo! ¡Paz! ¡Queremos paz y libertad en este mundo! Para los pobres y los negritos queremos paz y libertad ¡Paz! ¡Queremos paz y libertad en este mundo! ¡Paz! ¡Queremos paz y libertad en este mundo! ¡Paz! ¡Queremos paz y libertad en este mundo! ¡Paz! ¡Queremos paz y libertad en este mundo!